SER PODCAST El terror y lo sobrenatural están viviendo una etapa de esplendor en la televisión española. No nos estamos refiriendo a la serie de Sálvame, que ya ha llegado a Netflix. Yo tengo muchísimas ganas todavía, no la he visto, pero me voy a sentar en el sofá este fin de semana. Es tu plan. Es tu The Crown. Y sé que el tuyo también, José. No, no. Confiésalo. ¿No lo vas a ver un poco? No, me cansa ya un poco. Vaya. En fin. Él necesita el logo de Telecinco. Yo casi necesito un poco cada cosa en su sitio. ¿Verdad? Está la hora de la siesta. Sí, sí, sí. Madre mía. Pero bueno, tú no sabes ni de lo que estamos hablando, Pepa. No, la siesta. No sé lo que es. Bueno, ya ha llegado Amazon Prime, una nueva serie fantástica que también pasó por el Festival de Sitges. Así que, Dani, vamos a conocer más cosas de Romancero. Sí, la trama de Romancero se desenvuelve en una Andalucía tan real como mítica, donde las brujas y los vampiros conviven con los maltratadores, los guardias civiles racistas y los inmigrantes precarios que trabajan en invernaderos. Romancero explora la huida de sus protagonistas, tanto de las fuerzas sobrenaturales como de las muy humanas. La serie se nutre de la literatura gótica, la poética lorquiana y el folclore esotérico con una narrativa simbólica y una estética que remite a las raíces más profundas del género de terror. El guión es de Fernando Navarro, conocido por sus anteriores éxitos como Verónica o Venus, y la dirección de Tomás Peña, que ha trabajado en videoclips para artistas de renombre. El elenco lo encabezan, entre otros, Ricardo Gómez y Willy Toledo, como esos agentes de Dudosa Moral y Belén Cuesta. Y con esos tres actores has hablado sobre su trabajo en Romancero y esa representación de una Andalucía muy cañi. Se habla del terror, de un terror más fantástico o fantasioso, pero que el terror real y el peor terror que se cuenta en esta serie es el que les pasa a los personajes reales. Y yo creo que está muy integrado en eso, cómo a través de algo fantástico se cuentan unos miedos y se cuentan unos problemas que todos tienen y unas sombras. Sí, yo creo que una cosa que han hecho de manera muy inteligente Fernando y Tomás es como disfrazar la serie de algo como un... disfrazar la serie como de un entretenimiento muy a lo grande, como de una superproducción con... bueno, pues esto, como estos dos chavales adolescentes que les están persiguiendo, que no sé qué, que... pero realmente lo que se está contando, lo que... la historia que cuenta es una historia muy cruda. Es una historia de gente un poco excluida de la sociedad, pero que a la vez están un poco como perdidos, están en un momento de sus vidas, pues a punto de estallarles todo, están... eh... hastío, eh... realmente, bueno, en el caso de Willy y míos, eh... somos dos personajes que... que por una cosa o por otra, eh... representamos como todo lo malo, asqueroso que puede haber en la sociedad. Entonces, como que... yo creo que tiene una parte de la serie que hace los fuegos artificiales, que tiene que ver como con las cosas más fantásticas, pero en el fondo el terror, terror, vas hablando de las cosas, digamos, más cotidianas. Tú te quedas en casa, esto me encargo yo. Eso deberíamos hacer los dos, quedarnos en casa, y abobinar como si lo hubiera pasado. Ya, pero ha pasado, Tío. Pero es que ha sido un accidente, coño. Tú lo has visto, ha sido un accidente. Yo no he visto nada. Es un mundo real, quiero decir, no es... eso existe, está ahí, lo tenemos al lado, ¿no? Y existe en todas las periferias de todas las ciudades grandes, ¿no? Y en Almería existe allí también por la idiosincrasia propia de la tierra, de los trabajadores migrantes, de los invernaderos, de la explotación... Y de alguna manera se va retroalimentando toda esa miseria humana que hay, no solo económica y material, también de otro tipo que se va contagiando de unos personajes a otros. Y eso es lo que contaban, ¿no? Que realmente la maldad y el vicio y el... está en los personajes reales. ¿Qué hace el niño? ¿Está durmiendo? Se despertó cuando vinieron, pero ahora está dormidito aquí. Pues cuando estés lista para ir, te cojas al niño y te vas. ¿Me oyes? Fernando ha querido rescatar estas cosas de Lorca o esta cosa de esta Andalucía poética, pero la poética también está en esta cosa estética tan de ahora, tan cañita, ¿no? No sé, con esta mezcla de música que han hecho, ha sido como muy interesante, yo creo, verlos trabajar juntos en ese sentido, ¿no? Yo pienso que es una modernización de lo de toda la vida. Es decir, es coger un puñado grandísimo de elementos históricos españoles y digamos que hemos visto millones de veces e intentar hacerlo para todo el mundo. O sea, una de las obsesiones de Tomás es, tenemos que contar algo muy nuestro, pero que flipen en Corea. Se han organizado por redes sociales para venir hasta aquí. Tienen ni un duro y todos con móviles. Han venido mucho. Sí que me he dado cuenta con el tiempo y en Romancero se ve muchísimo como el terror y el cine fantástico es un instrumento buenísimo para contar otras cosas. Por ejemplo, Mars Attacks, ¿no? Nos están contando, no nos están contando los marcianos, ¿no? Hay un trasfondo argumental dentro de esa película de marcianos que va mucho más allá de la propia invasión marciana, ¿no? Y en el caso de Romancero también. Es una alegoría, es una manera de contar todo lo que están contando los personajes reales de alguna manera a través de ese género fantástico que yo con los años me he dado cuenta de que es fantástico en el sentido de utilizar el género para, por ejemplo, la noche de los muertos vivientes, ¿no? Todo ese tipo de películas que al final lo que te están contando es algo muy distinto a lo que a siempre vista se ve, ¿no? En el caso de Romancero que además tiene mucho que ver con una novela, bueno, un libro de relatos de Fernando Navarro que se llamaba Malaventura y que de alguna manera indagaba en esos universos entre el western almeriense y el orca, de ahí el nombre de romancero, y también un poco toda la realidad actual con los migrantes y el racismo y la Guardia Civil. ¿Qué os ha parecido? A mí me parece una propuesta bastante interesante. Creo que tiene muy difícil llegar al público masivo, pero estéticamente sobre todo me parece estimulante. Creo que todas esas pinceladas un poco de cine social están muy bien insertadas, toda la trama de los inmigrantes con papeles y sin papeles, los invernaderos, esa almería desértica, la precariedad, los malos tratos, la masculinidad, todo eso está muy bien integrado. Creo que luego narrativamente tampoco inventa nada, es una historia de vampiros y de seres fantásticos y de dos chavales que huyen un poco de todo eso y cómo esos vampiros les ayudan, pues es un poco ese Stranger Things, un poco llevado a esa almería desértica, pero creo que en todo lo demás, tanto en la propuesta estética también como muy de videoclip, con esos colores azul y rojo, esa propuesta también un poco poética del orca, todo eso sí que me parece bastante estimulante, narrativamente no tanto. Sí, yo creo que tiene elementos interesantes y que la historia está bien, tampoco inventa nada. Creo que el problema es que acaba siendo un batiburrillo de muchas cosas y como que no focaliza muy bien narrativamente, como decía Dani, qué quiere contar y en qué se quiere centrar, ¿no? Entonces, por un lado, pues yo sigo a medias esa aventura adolescente, ¿no? Luego está esa trama religiosa mesiánica con esta Argentina que viene a matar o evangelizar, los policías, fachas, racistas, xenófobos de Willy Toledo y Ricardo Gómez, y luego ese contexto, ¿no?, de caravanas, de inmigración, de esa Andalucía pobre, marginal, de las afueras de Almería, de todos los invernaderos, pero creo que en todos esos elementos y la propuesta estética y todo lo que quiere hacer, el uso del color, que ya lo sabemos, ese verde, ese rojo, todos esos elementos, acaba siendo como un poco, me acaba saturando en el sentido de que no concreta o creo que debía adelgazar un poco lo que quiere contar o contarlo de una manera y acaba siendo muchas cosas y ninguna a la vez. Bueno, pues vamos a continuar y a mirar fuera de España para repasar el resto de los estrenos. Vamos a Reino Unido con la última serie del creador de Years and Years. Sí, es Russell T. Davis. Si os acordáis, revolucionó la representación homosexual en los primeros 2000 con Queer as Folk. Nos aterró, como decías, Pepa, con Years and Years, esa distopía tan real y retrató también la última dura epidemia del SIDA en It's As In, en su última serie. Ahora vuelve con un biopic que se centra en los últimos años de la reina de la tenelovela británica, Noelle Gordon, una leyenda que vio como toda la industria de la televisión le daba la espalda de un día para otro. Noelle Lee es una miniserie de tres capítulos estrenada aquí en Filmin y protagonizada por Elena Bonham Carter. Los hombres pueden recostarse, espachurrarse y mirar las cosas que nos gustan con destén, con el morro torcido, con desprecio. Pues deja que te cuente. También sentimos destén y desprecio. Y también torcemos el gesto con asco. Noelle fue la primera actriz que apareció en la tele británica en color. También fue la primera mujer que entrevistó a un primer ministro y congregó a millones de espectadores delante de la pantalla con la telenovela Crossroads durante 18 años. Russell T. Davis pone el foco en ese entorno laboral en el que se produjo el polémico despido a una mujer que desafiaba lo que se esperaba de ella en los años 70 y cómo el sistema acababa por volverse contra las mujeres que no seguían las reglas del juego. La verdad es que ella no sigue mucho las reglas porque no respeta ni una coma de un guión. Dice esto lo pongo aquí, esto lo pongo aquí y no sé qué os ha parecido. Bueno, pero después de 18 años siendo la reina de la telenovela británica, ¿por qué va a hacerlo? A mí no me ha gustado, solo he visto el primer capítulo y no me ha gustado nada. ¿No? Nada. Nada, o sea, me parece, no, nada. Yo sí que he entrado, ¿eh? Bueno, yo no he terminado, yo he visto los dos primeros y me parece que... Me has puesto una cara ahora que... No, funciona bastante bien. No, es que es verdad que todo lo que he leído, toda la gente con la que he hablado, pues bueno, más o menos las opiniones son favorables, pero me has sorprendido tú. Esa contundencia. Ni Sálvame ni Noli. Ni Sálvame ni Noli y Romantero se lo he visto el primero, espérate que llegue. Yo creo que tiene cosas, o sea, que hay cosas que está bien, lo bueno es que son tres capítulos, como hacen las buenas series británicas, lo que haya que contar y a mí siempre me interesa, es verdad, un poco endogámico, pero esto del mundo de la televisión por dentro, todas estas cosas que surgen, ella como una diva, como tal. Es como una historia de Next, o sea, no me aporta nada y ella tampoco me parece que esté especialmente bien. Ah, pues yo la veo bastante bien. Que eso no me ha... Me ha gustado mucho la interpretación, o sea, lo que creo que sostiene es la interpretación de ella, más que otra cosa, pero sí que a mí me gustan esas bambalinas del guión, de la telenovela, de esas series tan diarias, antiquísimas, que se graban en la manera de rodar los decorados, ese me desmonto, me cambio un decorado, respeto la línea, si no llegamos a tiempo. La otra televisión de esa época tiene algo que a mí me atrae, de tenemos que rellenar 20 minutos y si nos quedamos en 19 hay que fingir que suena el teléfono. Alguien muere. Claro, hay que matar a alguien, puede ser, pero sí que creo que tiene cierto encanto y que se ve bien sin... No me ha flipado, pero creo que está bien. Bueno, vamos a volver al terror, porque hace unas semanas llegaba a Netflix, lo que podríamos definir como un successión sangriento, es la última serie de Mike Flanagan con la plataforma, una actualización ahora del relato de Edgar Allan Poe. Sí, la relación del guionista de Mike Flanagan y director también con Netflix ha sido siempre muy regular, después de la sorpresa de La Maldición de Hill House, Las Notables, La Maldición de Bly Menor y Misa de Medianoche, hemos tenido que soportar otras no tan buenas como El Club de Medianoche, Mike Flanagan se despide de Netflix con este último proyecto, La caída de la casa Acer, una miniserie basada en la obra de Edgar Allan Poe, en la que la protagonista es una familia que posee una farmacéutica que se ha enriquecido a costa de la crisis de los opioides. Un patriarca y varios hijos enfrentados, como decías, un succession en el que se matan literalmente. Lo último que hizo mi madre en esta vida fue matar a un hombre poderoso y llevamos ese secreto con nosotros y la amamos más por eso. Flanagan ha tomado varios elementos, elementos de varias obras de Edgar Allan Poe para rendirle un homenaje con guiños a los nombres de los personajes literarios y el famoso cuervo revoloteando por encima de cada una de las absurdas muertes. Esa es su última serie para Netflix, el resto de su obra pues ya la veremos en principio en Amazon Prime Video después del contrato millonario que ha firmado con la compañía. Ahí es donde estrenará la adaptación a la pequeña pantalla de La Torre Oscura, perdón, de Stephen King, el proyecto con el que, dice, ha soñado toda su carrera. Bueno, pues es cierto, mira, fíjate, esta me ha gustado más, es fallida, tiene cosas que no me gustan, pero me parece que es muy interesante lo que propone, que es trasladar y sobre todo adaptar a Edgar Allan Poe, que es un autor hipermanido en el terror y es adaptarlo de una manera contemporánea con esa familia que podría ser succession. El relato se le va, hace aguas, pero el meternos en la historia de una familia, que es la que creó el oxicodín y cómo acabar en los tribunales y cómo el terror se usa para hablar de todo ello, me parece inteligente, aunque, como digo, no es, me aburre. Tampoco te gusta. Tampoco, 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 ojo, Pepa, que te vamos a tener que traer. No lo sé, no lo sé, porque The Crown tengo algunas, ya tengo yo mis prejuicios previos. Así no se puede, así no se puede trabajar. Exactamente, ¿algo más que añadir? Nada más, a mí tampoco me ha flipado, ¿eh? Sí, yo lo dejo ahí. Yo estoy un poco cansado ya de Mark Flanagan, la verdad es que después de la maldición de Hill House, todo lo que ha hecho me ha parecido que ha ido a peor, a peor, a peor. Así que pues a ver si en Amazon Prime Video le dan un toquecito y vuelve a despuntar. Bueno, lo que quiera, pero ahora ya vienen las semanas grandes. Vuelve The Crown. Bueno, lo dejamos aquí, adiós. El cine en láser con Pepa Blanes. 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 Suscríbete al cine en láser. Escúchanos en directo en láser los sábados a las 7 y media de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.